Gracias Aleluya, gracias Gracias En lo suave de tu presencia Quiero vivir En lo suave de tu presencia Quiero morar Y permanecer el tiempo De que sea necesario Hasta que te formes Tú en mí En lo suave de tu presencia Quiero vivir En lo suave de tu presencia Quiero morar Y permanecer el tiempo En que sea necesario Hasta que te formes Tú en mí Y esta casa Será llena de tu gloria 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 Señor llena esta casa Y esta casa Será llena de tu gloria Y esta casa Será llena de tu gloria Y esta casa que soy yo Será llena Esta casita El cuerpo Nuestro El templo de morada El Espíritu Santo A veces está Media sucia Y el Señor Nos está inquietando Que tenemos que tener Esa casa Bien acomodadita Para que Él Pueda posar En nosotros En lo suave De tu presencia Quiero vivir En lo suave De tu presencia Quiero morar Y permanecer el tiempo En que sea necesario Hasta que te formes Tú en mí En lo suave De tu presencia Quiero vivir En lo suave De tu presencia Quiero morar Y permanecer el tiempo En que sea necesario Hasta que te formes Tú en mí Canta conmigo Y esta casa Será llena De tu gloria Y esta casa Será llena De tu gloria Y esta casa Será llena De tu gloria Y esta casa Que soy yo Será llena Y esta casa Será llena De tu gloria ¡Llena tu casa, mi Dios! Y esta casa Será llena De tu gloria Y esta casa Será llena De tu gloria Y esta casa Que soy yo Será llena Señor, te adoramos Oh Dios Recibe toda gloria Recibe toda honra Mi Dios ¡Llena! La alabanza Es tuya, mi Dios Te adoramos, Jesús Gracias Alaba la gloria De Dios Y esta casa Será llena De tu gloria Y esta casa Será llena De tu gloria Y esta casa Será llena De tu gloria De esta casa Será llena De tu gloria Y esta casa que soy yo Será llena Gloria a Dios, aleluya Alabanza para Dios, gloria a Dios Aleluya Besito papá, papá, es la gloria Amén Nosotros lo que somos aquí Instrumentos Que por la misericordia de Dios Estos paturraditos, todos reventados Pero ahí vamos, ¿me entiendes? Porque es necesario que tengamos Este tesoro en vaso de barro Para que la excelencia sea de Dios Amén Mire, yo le he dado consejo a tanta gente Que a veces he sido entrépido Y Y entrometido por estar dando consejos Y a veces me he llevado malas caras A veces malos gestos de algunas personas Desprecios Y por eso es que a veces Pues me han dado ganas de no decirle nada más Nunca a nadie Pero Dios me manda Me dice Háblale No importa que no te oigan Señor, yo no quiero seguir transmitiendo Y yo estoy cansado de decirle a la gente Dale Sigue ahí Para eso fue que te di los peretos Para que Para que hablen la palabra Para que hablen la palabra Sincero Sincero Sincero